Julio 25 de 1968 El Departamento del Distrito Federal autorizó una manifestación de protesta de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos por la intervención violenta de los granaderos en la vocación al 5. La marcha irá de la Ciudadela a Santo Tomás. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la Juventud Comunista y otras agrupaciones convocaron a la Marcha Juvenil del 26 de julio por el 15º aniversario del asalto al cuartel Moncada en Cuba. Irán del Salto del Agua al Hemiciclo a Juárez. El Departamento del Distrito Federal advirtió que pueden mezclarse provocadores con los manifestantes. En un mitin de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se detuvo y exhibió a Hermenegildo Bautista, quien aceptó ser policía militar y en cuyo poder hallaron sin justificación volantes hechos en filosofía y letras, domicilios de estudiantes y un calendario de reuniones para apoyar la huelga de hambre de Demetrio Vallejo. Esto ocurrió el día de hoy, 25 de julio de 1968.